Yo creo que París bien vale una misa. Usted sigue pensando que el PP debería prestar apoyo a Sánchez, eso sí, sacándole algo a cambio. No solo eso. ¿Qué medidas debería sacarle a cambio? Yo, todo lo económico, porque lo demás no van a hacer, y un compromiso formal de que se va a conocer los 315 millones que ya han soltado, que ya han librado el Estado para apagar las mascarillas aquí en los guantes y los respiradores. Es decir, eso, antenotario. Antenotario. Yo creo que debería hacer eso, porque si hay un rebrote, va a ser... La izquierda conseguirá echarle la culpa al PP. Claro, claro, porque fíjate que esas batallas las ganan todas. Han intentado durante todo este tiempo echarle la culpa al PP por los recortes teóricos en salida anteriores, hasta que se ha demostrado que era mentira eso del recorte y que no era verdad. Y ahora ya están cambiando de estrategia. No lo han conseguido. Claro, entonces, quiero decir, no, eso no es miedo, es, digamos, París bien vale una misa, y a veces, pues en una situación como esta, y yo además le meterías un mordisco a la moderación, que sin el cual el PP, por mucho que baje voz, que dicen que está bajando, no lo sé, no puede gobernar, tiene que ocupar por lo menos un 50-60% de ese millón y medio de voto centrista, digamos que hay. Entre otras cosas, porque Ciudadanos, con harto dolor de nuestras almas, va a desaparecer. En fin, los que ya peinamos algunas canas, ya hemos visto como bajan, porque hoy la última encuesta que se publicaba ayer es, bueno, todas, son clarividentes en todas, ahora en Madrid está en un 3%. ¡Gracias!